Hola, muy pero muy muy buenas tardes mi querida audiencia que me está mirando del otro lado de todas las plataformas digitales, de todos los aparatos, de todos los modos Hola, muy pero muy muy buenas tardes mi gente linda Hoy vamos a tocar una fecha, pero una fecha que fue pasada por alto por arriba, por abajo, por frente, por donde quieran no solamente por la clase política, sino por la sociedad misma Si yo a ustedes les digo 14 de junio, ¿qué me dicen ustedes? Algunos me van a decir, ah hola Ariel, un día más Otros me van a decir, 14 de junio, ¿para qué pienso? Otros me van a decir, para, para, 14 de junio es cuando termina la guerra de las Malvinas nosotros perdemos la guerra, etcétera de otras cosas Y yo le diría a esos tres ciudadanos que ambos tienen razón, pero hay una diferencia Le erraron algo El 14 de junio, más allá de ser recordado por el día en que Argentina pierde la guerra con Inglaterra y no se recuperan las Malvinas Ahí las Malvinas pasaron a la inmortalidad hacen un mito, un deseo de la sociedad argentina Además de toda esa cuestión metafórica, nacionalista y simbólica El 14 de junio es el día nacional del barrendero Así como escucharon, barrendero, el día nacional Desde Jujuy hasta el sur, hasta Ushuaia, Tierra del Fuego Es el día nacional del barrendero que fue el 14 de junio Cuando ustedes van, bueno ahora no tanto por la pandemia y por el deslazamiento Pero cuando uno iba a Capital y veía a esos muchachos del gobierno de la ciudad con la escoba, barrendero Cuando uno va a los departamentos, barrendero Cuando uno va a la facultad, barriendo, barrendero El 14 de junio fue el día nacional del barrendero, señores Barrendero ¿Quién no ha conocido a alguien? Un vecino Un amigo Un conocido Que se haya dedicado a ese oficio Tan común y a la vez tan principal Que es una costumbre que se trasladó a un trabajo, a un oficio Porque ese barrendero es un oficio Hoy vamos a tocar cómo esa pequeña costumbre pasó a ser un oficio Sus orígenes, de dónde viene Y por qué es el día nacional del barrendero Bueno, vamos a tocar cómo es la cuestión A ver Todos nosotros sabemos que a nosotros nos descubrió Cristóbal Colón El amigo de Genovés Con el apoyo de España nos descubrió Descubrió lo que es Latinoamérica Nuestra querida Latinoamérica Nuestra querida Argentina Bueno, nos descubrió Y con él trajo no sólo la conquista Algunas imposiciones culturales Religiosas Y la vestimenta También trajo Una costumbre Barrer Sí Aunque parezca loco Barrer Escoba Mano Barrer Vino con los españoles de la conquista Los nativos no barrían Tenían otra forma de limpieza Otras culturas Otra forma de desenvolverse Con los españoles, aparte de ciertas imposiciones Ciertas costumbres Vino una costumbre muy peculiar Que fue barrer Y vinieron las escobas El oficio de hacer escobas también ¿Qué pasa? Ese oficio con el quimbo Comenzó siendo una Antes de ser oficio Perdón Pasó a ser una costumbre Que se hizo en todos los hogares Criollos Pasó, 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 pasó el tiempo Hasta que un día Alguien Se le prendió la lamparita Y una costumbre Pasó a ser un oficio Producto de eso Vos tenés En cada lugar Cada edificio Cada sede de comidas Cada municipio Un barrendero Cada gremio Un barrendero Y tenés las empresas de limpieza Que tienen barrenderos ¿Por qué? Porque algo Que es una costumbre ¿Quién de nosotros no barre su casa? Tranquilamente se podría decir Que es barrendero ¿Qué es el barrendero? O sea ¿El oficio del barrendero qué es? Es la costumbre de barrer a tu casa Trasladada A un trabajo A una fuerza laboral Remunerada Para vos A vos te pagan Por limpiar con la escoba Perfecto Ahí Y ahora vamos Al origen De esta fecha ¿Por qué antes Los barrenderos Antes de la fecha Que le voy a contar No tenían Un día particular Era todos los días Bueno El 14 de junio De 1977 Secuestran a Mauro Silva ¿Quién era Mauro Silva? Mauro Silva Era un representante gremial De los barrenderos Como toda actividad laboral Que existe en Argentina Toda actividad laboral Está sindicalizada A excepción de lo relacionado Con actividades Como de redes O trabajo en casa Que son otras cosas Que recién ahora Se están Pudiendo sindicalizar ¿Qué pasa? Desaparece este hombre A manos de la dictadura militar Era muy conocido Muy apreciado Dentro de la rama De los laburantes De los barrenderos Y en honor a él A ese compañero desaparecido Será el día del barrendero Así que cada vez Que ustedes vean a alguien Barriendo Ese oficio Tan maravilloso Que es barrer Para muchos Es cansador Para otros Es monótono Hay gente Que ha llegado A mirar mal a alguien Por trabajar de barrendero Que es una Total idiotez Pero lo han mirado mal Ustedes cada vez Que vean a alguien Con una escoba Y es un laburante Recuerden que El 14 de junio Es el día del barrendero Porque Porque hubo una persona Que en un contexto Defendió a sus compañeros Y lo desaparecieron Por defenderlos En honor a esa persona Y a las luchas Que vinieron después El 14 de junio Es el día del barrendero Y para cerrar Y para cerrar esta edición Me parece que había que En la Argentina Bueno Ahora no porque estamos Con el COVID-19 Pero cuando la situación Mejora un poco más Reconocer El oficio de barrendero Porque es un oficio Que capaz No es muy reconocido Por la sociedad Es decir El 14 de junio No es solamente El día que Argentina Perdió a las Malvinas Sino que es el día Del barrendero Es el día De esa persona Que para muchos Les da un abrazo Para otros Les da un mate Para otros Les saluda Eh, ¿cómo andás negro? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces Es como que no No se valora Los argentinos Y lo digo Con todo el respeto Que se merecen Todo lo que están mirando ahí Con el tiempo Capaz nos volvemos Un poco egoístas Y hemos priorizado Cientas fechas E ignorado otras Pero no es culpa nuestra Es porque Somos así Bueno Esta fue Otra entrega De AriTV Les mando un beso Grande a todos Y Que tengan Una excelente semana Y un gran Gran Pero gran Abrazo Chau